Saludos tecnoditos, soy José Luis de Camatroni.com y como lo prometido es deuda, aquí os traemos el primer videotutorial dedicado a la utilización de librerías para nuestro Arduino, para la gestión con la pantalla HMI de Nestio. Decirlo que a la hora de instalar unas librerías podemos utilizar diferentes posibilidades. Una de las posibilidades sería utilizar las librerías que nos proporciona el propio fabricante de la pantalla. Tengo que decir que estas librerías, pese a que sacarán el 100% del rendimiento de la pantalla, intimidan bastante a la hora de utilizarlas. Son librerías que hacen uso masivo de punteros y que cuando tú estás generando el código que necesitas para comunicarte con ella, desde luego, o por lo menos a mí, me atemoriza bastante. Parece que cuesta seguir el proceso que tiene el trabajo con estas librerías. Entonces, antes de meterme con estas librerías, he buscado una posibilidad intermedia. Entonces, hasta ahora, siempre que hemos comunicado nuestro Arduino con nuestra pantalla HMI, lo que habíamos hecho es con un código puro. O sea, no hemos utilizado ninguna librería. Habíamos enviado directamente los comandos para que nuestro Arduino los interceptara y hiciera lo que le indicábamos. A partir de este videotutorial, lo que vamos a utilizar son unas librerías. Antes de nada, deciros que estas librerías las he encontrado buscando información, las he probado y me parecen que son unas librerías muy fáciles de utilizar, muy fáciles de seguir con muy poquitos comandos y que sacas mucho rendimiento de estos pocos comandos que tiene. La forma de trabajar con ellas se hace de una forma muy fácil y transparente y es una forma muy amigable de utilizar dicha librería. O sea, yo estoy muy contento con estas librerías. Decir también que he encontrado problemillas, algunos un poco difíciles de solventar a la hora de utilizar estas librerías. Pero a un usuario normal yo creo que puede sacarle mucho jugo y sobre todo cuando aún no hemos empezado a utilizar ningún tipo de librería y antes de utilizarla, como os decía, las librerías del TEAT, pues no creo que sea mala opción pasar primero por estas librerías. Para iros haciéndonos la idea de cómo tenemos que hacer para comunicarnos entre nuestro Arduino y nuestra pantalla a través de unas librerías. Antes de nada, deciros de dónde podéis descargarlos el fichero para la instalación. La librería se descarga del link que os vamos a dejar en la descripción del vídeo. Os la descargáis y como siempre, desde el sketch del Arduino iríamos a programas, incluir librería y añadir librería en zip. Escogeríamos en el directorio donde hemos guardado la librería y la instalaríamos directamente. De esta forma, la librería quedaría estarada y ya podríamos utilizarla sin ningún problema. Antes de nada, también, antes de empezar a comentar los comandos de que dispone esta librería, deciros que hay que saber si vamos a utilizar un Arduino con más de un puerto serial o vamos a utilizar un Arduino con solo un puerto serial, con lo cual, para entablar una vía de comunicación y de depuración del programa, necesitaríamos crear un puerto virtual para comunicarnos con el Arduino. Entonces, los creadores de esta librería dan por hecho que vamos a utilizar un puerto virtual. Entonces, la librería, por defecto, viene configurada para utilizar un puerto virtual para comunicarnos con la librería, con la pantalla Nestium y el puerto del Arduino para utilizarlo como depuración. Si nosotros vamos a utilizar un Arduino Due o un Arduino Mega que tiene más de un puerto real, lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña modificación en la librería para eliminar la utilización del puerto virtual y indicarle que lo que tiene que utilizar es un puerto serie real. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir la librería Nestium.h, o sea, la localizaríamos que estaría instalada en nuestro disco duro ya. La librería, la librería para localizarla tendríamos que irnos a documentos, arduino, librerías y ahí estaría la librería que se llamaría Nestium Master. Ahí ya podéis ver el Nestium.h que es el fichero que tenéis que abrir. Una vez abierto el fichero, localizar la línea 47 y lo que tenéis que hacer es comentar la línea. Es decir, ponerle dos barritas y de esta forma quedaría la línea definida. Guardáis y listo. Luego ya en el Sky Arduino lo que tenéis que hacer es eliminar cualquier tipo de línea que nos lleve a la software serial. O sea, todo eso las eliminaríamos para que no quedara rastro de ellas. Y tendríamos que definir una nueva línea para indicarle a las librerías cuál es el serial que vamos a utilizar. Que seguramente sería el serial 1 o el serial 2. Para ello lo único que teníamos que hacer es un Define, Nestium y el serial que vamos a utilizar. Y con esto ya tendríamos solucionado el problema. Ya podríamos utilizar el segundo puerto por hardware o el tercer puerto por hardware que tengan los arduinos que estemos usando. Que puede ser un DUE o un MEGA. No sé si hay algún arduino más que tenga más de un puerto. Y dicho esto, ya lo único que tenemos que hacer ahora es indicar cómo tenemos que definir el Sketch. Como siempre, cuando vamos a utilizar esta librería lo primero que tenemos que hacer es un INCLUDE para el Nestium.h. A continuación, si vamos a utilizar el software serial, sería definirlo. Decir las dos patillas que vamos a utilizar para los pines Rx y Tx. A continuación, en este tercer paso, lo que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase Nestium. que en este caso se llama MyNestium. Y dentro de este objeto le vamos a indicar cuál es la comunicación que queremos que se utilice con la pantalla. Es decir, qué tipo de puerto, bien sea por hardware o bien sea por virtual, queremos para que se comunique con nuestra pantalla de Nestium. En el ejemplo que tenemos aquí, estamos indicándole a que el nuevo objeto se va a llamar MyNestium y que va a utilizar el software serial para la comunicación con la pantalla en los pines 2 y 3. Y por último, para tener operativa las librerías, lo único que tendríamos que hacer es, dentro del setup de nuestro Sketch, iniciar el objeto que acabamos de crear. Esto lo iniciaríamos utilizando el MyNestium.init. Con todo esto, la librería estaría totalmente operativa. Bien, y vamos a empezar por los comandos básicos. Como os decía, tiene solo 6 o 7 comandos, nada más. El comando init lo que hace es iniciar una comunicación con nuestra pantalla. Ha de colocarse, como os acabo de decir ahora, dentro del setup del Sketch. El creador de las librerías también nos da una posibilidad para utilizar init para saber si la comunicación entre nuestro Arduino y la pantalla de Nestium está activa. Para ello, habría que ponerle código que estáis viendo aquí abajo en la pantalla que os estoy mostrando. Pero tengo que decir que yo la he probado y no me ha funcionado. No me detecta cuando está activa o cuando no. Sería buena cosa que si vosotros la probáis y os funciona, que me lo digáis. Porque yo lo he probado con 2 o 3 arduinos y ninguno me funciona. Me imagino que será un problemilla de la librería y que no funciona. Bien, entonces deciros que init es el comando con que se inicia la comunicación entre el Arduino y nuestra pantalla HMI. Y que tenemos que colocarlo esto en el setup del Sketch del Arduino. Primer comando. Set component value. Este es un comando que sirve para setear el valor de un componente. Entonces, el ejemplo que tenéis aquí, por ejemplo, sería myNestium, que sería el objeto que hemos creado. Acordaros siempre, este myNestium es la comunicación entre el Arduino y la pantalla que hemos creado. Enviar el comando que os acabamos de mencionar. Set component value. Abrimos comillas y indicamos el ID del dispositivo que es de la pantalla de Nestium, en este caso Z0, y le decimos 50. Con este ejemplo lo que estamos diciéndole es que Z0 tome el valor 50. Así de fácil. Si en la pantalla de Nestium tenemos un dispositivo con Z0, en el momento que enviamos este comando, se actualizaría el valor. Por supuesto, con esto podemos cambiar valores ya sea en barras de proceso, como en las simulaciones analógicas, que sería el caso que estamos aquí mostrando. Con este comando, con este comando podríamos cambiar cualquier tipo de valor. Y el comando para hacer justo lo contrario, es decir, para leer un valor que esté en uno de esos dispositivos, es el getComponentValue. Que lo que hace es obtener el valor entero de un componente. Deciros básicamente que la pantalla de Nestium envía los datos con un protocolo que es propio de ellos. Este protocolo, sobre todo para las personas que son noveles, es muy complicado de seguir. Este comando lo que intenta es facilitar al máximo la comunicación entre el Arduino y la pantalla, y hace todo este trabajo. Para leer el valor de un componente es tan fácil como indicar el objeto, como siempre de primero, manestium, punto, gotComponentValue, indicar el id del componente que queremos leer el valor. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, en que podéis ver que estamos leyendo el valor del componente que hemos seteado antes. Ahora antes seteábamos un valor y ahora lo que vamos a hacer es leerlo. Y con la misma podemos imprimirlo en el puerto, por el puerto 6, si nos interesa. Recordad que, como os dije al principio, tenemos un puerto de depuración, que en este caso sería, el puerto sería el hardware que tiene el Arduino. Entonces, como tenemos dos puertos, podemos estar leyendo valores y indicándole comandos por uno de los puertos, y utilizando el otro puerto como depuración del programa, que sobre todo al principio es muy interesante, ya que vamos a cometer muchos fallos. Bien, ya tenemos dos comandos. Vamos con un tercer comando. El tercer comando es setComponentTest, y este, como su nombre indica, lo único que hacemos es setear el texto de un componente, nada más. O sea, todos los etiquetas tipo texto, o el nombre de otro tipo de componente, se pueden setear con este comando. Con este comando. De nuevo, aquí en pantalla os mostramos un ejemplo. Objeto, punto, setComponentTest. Abrimos comillas, le decimos el ID del dispositivo que queremos cambiar el valor, y entre otras comillas le indicamos lo que queremos que ponga. En este caso, le ponemos valor a una etiqueta llamada T0. No hay más. Y en el siguiente ejemplo hacemos lo que os decía yo, cambiar el nombre de un botón. Cuarto comando. Este comando sirve para enviar comandos. Es decir, cuando queremos cambiar la configuración de nuestra pantalla Nestium, tendríamos que utilizar este comando, que como veis es setComponent. Y sería tan fácil como poner el objeto, punto, setComponent, abrir paréntesis y entre comillas ponerle lo que queremos que haga y darle el valor. En este caso, si nosotros queríamos cambiar el brillo de la pantalla, lo que tendríamos que hacer sería poner myNestium.setCommand, abrimos paréntesis y entre comillas dim igual a 100. Con este ejemplo lo que haríamos sería poner la pantalla de Nestium con un brillo de nivel 100. Lo mismo que en el siguiente ejemplo, lo que haríamos sería cambiar la velocidad de comunicación entre la pantalla y el Arduino a 57600. Siguiente comando. Este es un comando un poco piliagudo. Este es el comando con diferencia que más problemas me ha dado a mí al trabajar con la pantalla. Me ha costado hacerme la idea de cómo funcionaba este comando y cuando me di cuenta de cómo funcionaba, porque estuve mirando cómo creaban las librerías, entonces ya se vio la luz. El tipo listing es un comando que lo que hace es interceptar los datos que nos manda el Arduino y poder utilizarlos como nos venga en gana. Entonces, por defecto, está seteado a un máximo de 100.000 segundos y esta función lo que hace es escuchar los eventos enviados desde la pantalla Nestium. Se debe ejecutar repetitivamente en un loop y el tiempo que le pongamos será el tiempo de espera máximo antes de que el programa deje continuar con el resto del código del Arduino. Y que cuando el evento recibe la función listing, luego la cadena con el mensaje recibido. Bien. Todo esto está muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vosotros estáis utilizando un listing y no utilizáis ninguno de los otros comandos, no hay ningún problema. Funciona siempre bien. Pero si vosotros estáis utilizando una mezcla de listing con los otros comandos que os expliqué, es cuando al programa se le hace, o a la librería, mejor dicho, se le hace un lío. Se hace un lío porque la mayor parte de los otros comandos llevan listing que ya leen, que ellos ya interceptan automáticamente la contestación que se supone que va a mandar la pantalla. Con lo cual, vuestro listing no va a llegar nunca a ser lo que esperáis porque lo han interceptado antes otro tipo de comandos. Repito que esto pasa siempre que tú estés utilizando otros comandos y el listing. Bajo mi punto de vista, este listing está pensado para interceptar los datos y luego mandarlos tú directamente sin utilizar otros comandos. De todas formas, salvo que tú tengas muchísimas pantallas y que esas pantallas tengan que saber el arduino cuando has cambiado y etc. Sacando ese caso en concreto, en todos los demás casos, funciona perfectamente y no necesitaríamos nunca utilizar la función listing porque con los otros comandos nos solucionaría el problema. Solo os dejo este puntito porque es el único punto negativo que he visto en estas librerías. Y por último, hay dos comandos más y ya no hay ninguno más. Ahora vamos a ver el comando ask. El comando ask lo que se puede utilizar es para interceptar una respuesta del arduino cuando le mandamos un comando allá va a contestar un through o un false. Es una forma de capturar esa respuesta y poder saber si ha contestado through o ha contestado false. Ahí tenéis un pequeño ejemplo también de cómo funciona esto. Y ya el último comando que vamos a utilizar y que vamos a ver aquí es un comando para actualizar las barras de proceso. También os pongo aquí un ejemplo de cómo se utilizaría este comando para que veáis cómo funciona básicamente. Y ya estas librerías no tienen ningún comando más. O sea, os hemos comentado básicamente todos los comandos que tienen estas librerías. Parece que son pocos y que son simples, pero tienen un gran potencial. Podemos enviar comandos, podemos recibir comandos, podemos solicitarle peticiones a la pantalla, podemos variar valores, podemos leer valores, podemos enviar texto, podemos leer texto. Podemos leer botones, podemos leer botones, podemos hacer prácticamente de todo. Y como digo, de una forma muy fácil y muy simple. Para este primer video tutorial yo creo que vamos a dejarlo aquí. Haré un segundo video tutorial donde todas estas funciones que os acabo de explicar y que os he puesto en un ejemplo, os las voy a enseñar cómo funcionan de forma real. Es decir, conectaré la pantalla de Nestium y haremos unos pequeños sketches y comunicaremos la pantalla con nuestro Arduino y veremos cómo funcionan los comandos de forma real. Espero que os haya gustado este video, espero también que nos deis un like para que nuestra comunidad siga creciendo. Y también espero que estas librerías que aquí os acabamos de mostrar os gusten y penséis como pienso yo, que tienen un gran potencial y que si bien las librerías de ITEAT son un nivel superior, también son un nivel superior a la hora de poder trabajar con ellas y poder familiarizarse con el funcionamiento que tienen. Entonces, este es un paso intermedio que yo creo que para muchos será más que suficiente, no necesitaremos más. Y para los que luego necesiten más, tendrán una base sólida para poder subirse ya a las librerías de ITEAT, que para mí son muchísimo más complicadas. Pues nada más, tecnoditos. Nos vemos en el siguiente video y como siempre, dedito arriba y darnos un like.